espera, espera uno abajo, uno abajo, solo lo está reviviendo al frente dentro de la casa están dos, uno abajo y otro que lo está reviviendo vamos, entonces acaele corre, 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 que lo va a revivir la columna, la columna, la columna muerto muerto coño, dejadme balitas por favor ni eloteado, lo que voy a coger es un caca no, 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 no